¡Hola mis hermosas, bellas, huepetonas! ¿Cómo están? Mi nombre es Mimi Rosas para las personitas que no me conocen. Y como están viendo aquí en pantalla, aquí les traigo a esta hermosura de niña que es una de mis princesas. Es la primera vez que hago un video con ellas. Como vieron en el título, traigo dos maquillajes muy sencillos para ahora, para esta fecha que se acerca de Halloween. Para las personas que quieren llevar a sus niños a pedir dulces y no tienen algún disfraz, pues yo les traigo estas dos pequeñas ideas muy sencillas de hacer con productos que tenemos en casa. Con nuestros propios maquillajes. Como ven aquí mi princesa y yo nos estamos divirtiendo bastante porque como no está acostumbrada a tener, a sentir las brochas en su rostro, pues le crea un poco de cosquillas. Como vieron en pantalla, primeramente le puse corrector en el rostro y lo difumine con una esponjita. Después de haberlo aplicado, lo sellé con polvos sueltos. Como vieron, le tenía algo de cosquillas las brochas. Y después seguí con aplicar un poco de contorno. Le hice contorno ya en su carita solamente para que se viera más con dimensión su rostro. Ya que ella escogió un maquillaje como un león o una loba. Ella decía que era una lobita. Perfilé su nariz de igual manera. Después igual le quise aplicar un poquito de rubor con algunos destellos. No lo mostré en pantalla, pero estoy utilizando la paleta de Benefit, que es la misma que yo utilizo para hacer mi contorno. Y trae mis dos rubores favoritos. Después con una esponjita de estas que le llaman quesito y con maquillaje en crema en tono blanco, le apliqué arriba de sus ojos, de sus párpados y cubriendo también las cejas. Esto para crear como las cejas de la leoncita que estábamos recreando. Para que hubiera dimensión en su rostro. También lo apliqué en parte de su barbilla y sus labios. Como ven, ella está súper contenta, súper emocionada del maquillaje que le estoy haciendo. Y obviamente yo también. Vean que se lisa está ella. Y así es como se lo apliqué, nada más. Después, igual con polvos sueltos de Laura Mercier, que son los mismos que yo utilizo a la hora de hacer mi maquillaje, también sellé las áreas blancas que apliqué con crema. Y aquí estoy un poquito detallando más lo que viene siendo la aplicación de crema en sus ojos. Después tomé esta sombra en tono café oscurita y la apliqué solamente en sus párpados móvil para crear dimensión en su mirada. Después con un delineador en blanco. Este es el de NYX, en tono blanco. Voy a crear lo que viene siendo los pelitos, los cabellitos o los bigotes de esta lobita. Voy a hacer la misma cantidad de cada lado. Después voy a tomar un delineador en tono negro y voy a hacer el contorno en su nariz. Enseguida voy a tomar un delineador en crema para rellenar la nariz. De haber hecho esto, voy a sellarlo con una sombra negra. Nuevamente me voy a regresar al delineador en tono blanco y me voy a ir a la parte de sus ojos. Y voy a hacer pelitos, voy a recrear pelitos como si fueran parte de sus cejas, de sus ojos. Para darle más dimensión. Después voy a tomar una sombra en tono café y la voy a aplicar arriba de su nariz. Para crear más dimensión. Nuevamente me voy a regresar al delineador en blanco y voy a crear pequeños puntitos en el área de su boca. Esto es para darle como ilusión a que son bellitos, que están creciendo y se vea con más definición. Y bueno, pues así es como queda este maquillaje sencillo de Lovita. Vean que feliz, contenta está mi niña. Y aquí les presento a mi otra hermosa princesa. Ella es la de mis princesas. Y aquí voy a hacer lo mismo que hice con mi primera princesa. Voy a... Primero le hiciste su cara con un poco de crema. Y después a ella le estoy aplicando igual corrector en la parte de su rostro. Y lo voy a difuminar con una esponjita. Y nada, después de haber hecho esto, voy a sellar con polvos sueltos. Ahora, con un delineador líquido en tono negro, voy a ir creando pequeñas líneas, pequeños triángulos. Dando forma a que ella escogió una calabacita en su rostro, solamente la mitad de su rostro. Entonces voy a crear pequeñas líneas, como creando un parche que tiene una máscara de una calabaza. ¡Suscríbete al canal! Con el mismo delineador en negro, voy a crear su boca haciendo pequeños triángulos. Y después me voy a pasar a su ojo y voy a crear el ojo de la calabacita. Voy a hacer un pequeño triángulo en su ojito. Y con el mismo delineador voy a rellenar todo ese triángulo. Ahora de esta paletita voy a tomar el tono rojo y el tono amarillo. Y los voy a mezclar para tomar un color en tono naranja, que es el color que queremos para la calabacita. Y con una esponjita en... ¿Verdad, no? O estas que le llaman quesito. Voy a ir rellenando todo lo que es parte de la calabacita en su rostro. Y ahora bien, si te equivocas o te sales del contorno de la forma de la calabacita, no te preocupes. Puedes limpiarlo con una wipey, así como yo lo hice. Ahora, todo lo que apliqué en crema, voy a sellarlo con una sombra naranja. Y lo voy a ir aplicando a toquecitos en toda el área que apliqué el color naranja. Y ahora con un delineador en negro voy a hacer su naricita, voy a formar un triangulito en su nariz. Y lo voy a rellenar con este mismo. Ahora con un producto en crema, que es un delineador en crema, voy a tomarlo y voy a rellenar lo que viene siendo su área de la boca. Voy a hacer esos pequeños triangulitos con una brocha pequeña para ir haciendo su boquita. Como ven, mi princesa está súper contenta con el resultado que estamos teniendo. Y ahora lo que estoy haciendo es detallando todo el área del maquillaje, lo que viene siendo sus ojos, su boca, su nariz. En sus ojos estoy aplicando una sombra negra para llegar un poquito más adentro de sus ojos. Ahora con una sombra que tiene destellos, esta es una sombra naranjadita con destellos, voy a aplicarla en ciertas áreas de su rostro. Solamente para que se le vea algo iluminada y resalte un poquito mejor. Con el delineador en tono blanco voy a ir detallando pequeñas áreas de su rostro para que resalte más este maquillaje. Y por último voy a tomar una sombra negra. Y voy a sellar lo que viene siendo el área de su boca. Y para darle un poquito más de definición y dimensión. A este maquillaje tomé un poco de sombra amarilla y le difumé unos pequeños toquecitos en ciertas áreas de su rostro. Y para finalizar tomé el delineador negro y nada más volví a contornear todo por fuera del área del maquillaje para que resaltara un poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis guapetonas, pues no olviden suscribirse aquí al canal, al botoncito rojo que dice suscríbete. También por aquí les voy a dejar mis redes sociales, aquí ando en Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno mis guapetonas, pues este es el resultado de los dos moquillajes creados en mis hermosas princesas. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye!